En los últimos vídeos hemos hablado de cuáles son los métodos de estudio del clima, tanto del actual como del pasado. Ahora vamos a analizar cómo ha evolucionado el clima a lo largo de la historia de nuestro planeta, qué factores intervienen principalmente en su cambio y qué son los ciclos de Milankovic. El clima de la Tierra no solo varía en el espacio, las zonas polares son muy frías y las ecuatoriales son muy cálidas, sino que también lo hace en el tiempo. De hecho, el clima nunca ha sido estático y los cambios climáticos en todas las escalas temporales, diarios como el día y la noche, estacionales como las estaciones del año o de decenios a miles y millones de años, han sido una constante desde la formación de nuestro planeta hace 4.600 millones de años hasta la actualidad. A lo largo de la historia de la Tierra se pueden diferenciar periodos cálidos y húmedos, también llamados periodos invernadero o greenhouse, en los que las temperaturas medias fueron relativamente similares en todas las latitudes y son los periodos más habituales y duraderos en la historia del planeta. Y periodos fríos o ice house, en los que las grandes masas de hielo cubrieron los continentes cambiando el clima ante extremos de máximo frío, también conocidos como máximos glaciales y temperaturas más suaves y moderadas durante los intervalos interglaciales. De esta manera, durante el fanerozoico, que abarca los últimos 540 millones de años aproximadamente, se han registrado tres grandes glaciaciones, como la ocurrida durante el ordo bícico, la ocurrida durante el carbonífero hipérmico y la del coaternario o la actual. Estos periodos han ido más o menos en concordancia con los valores estimados de CO2 atmosféricos. Así se observa un máximo durante el cámbrico, disminuyendo progresivamente su concentración hasta el carbonífero pérmico, donde los niveles fueron similares a los actuales. Después, su contenido aumenta progresivamente hasta alcanzar otro máximo en el cretácico. A partir de entonces, durante el cenozoico, los valores han ido descendiendo hasta los valores próximos a los actuales. Probablemente, la propuesta más interesante por parte de la comunidad científica para explicar el hecho de que hubo pocas glaciaciones extensas en el pasado geológico, procede de la teoría de la tectónica de placas. Muchos científicos sugieren que los periodos glaciares se han producido solo cuando las placas litosféricas a la deriva han transportado las masas continentales emergidas de latitudes tropicales a latitudes polares, como es el caso de la Antártida en la actualidad. Estos cambios en la posición y forma de los continentes también debieron de influir en la circulación oceánica, que alteraron el transporte del calor y la humedad y, por lo tanto, el clima. En el Holoceno, que es el periodo geológico actual, con casquetes polares en ambos polos y un continente permanentemente helado, que es la Antártida, nos encontramos en un periodo interglaciar dentro de la gran glaciación del Cuaternario. De hecho, el Cuaternario se define geológicamente como el periodo más reciente de la historia de la Tierra, que engloba los últimos episodios glaciares ocurridos desde hace 2,6 millones de años. Siendo el Holoceno un periodo interglaciar en el que la temperatura media de la superficie del planeta ha sido casi siempre muy próxima a los 14 o 15 grados centígrados, con la excepción de algunos periodos cortos de brusco enfriamiento, lo más factible es que en un futuro de tiempo no determinado, y si no seguimos modificando la tendencia natural, entremos de nuevo en un periodo glacial. En los años veinte y treinta del siglo pasado, un astrónomo serbio llamado Milutín Milankovic describió los cambios que sufre la órbita terrestre en virtud de la atracción gravitatoria ejercida por otros planetas. Estos cambios afectan a la cantidad de radiación solar que recibe nuestro planeta, y a su vez determina el clima a lo largo de decenas a centenas de miles de años. Por ejemplo, se cree que las grandes masas de hielo que cubrieron gran parte de Europa y Norteamérica hace tan solo unos veinte mil años eran una respuesta a estos efectos orbitales. En la siguiente animación se explicará cómo esos ciclos afectan el clima global. La principal fuerza externa que regula el clima es el sol. La energía solar, también llamada insolación o radiación solar, varía en función de la posición que tiene en cada momento la Tierra en relación al sol. Variaciones que dan lugar a cambios en el clima. La distribución de la radiación solar a lo largo del año depende de dos factores, la inclinación de la Tierra y la distancia entre la Tierra y el Sol. Para entender el movimiento de rotación de la Tierra, imaginamos que tiene un eje de rotación que la atraviesa de norte a sur. Este eje está inclinado unos 23,5 grados sobre el plano de la órbita de traslación, o plano de la eclíptica. Esta es la razón por la que cada hemisferio recibe más radiación cuando su extremo del eje imaginario de rotación apunta hacia el Sol. La inclinación del eje de rotación, junto con el movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del Sol, son las principales causas de las estaciones. Durante el verano, el hemisferio norte es la parte de la Tierra que apunta hacia el Sol. En ese momento será invierno en el hemisferio sur. Además, la órbita terrestre es elíptica. Por eso hay una parte del año en que la Tierra está más próxima al Sol, el perihelio, y otra en la que está más alejada del Sol, el afelio. Actualmente, la Tierra alcanza su posición más cercana al Sol el día 3 de enero, durante el invierno del hemisferio norte, y su posición más alejada del Sol el día 4 de junio, durante el verano. Debido a la menor distancia entre la Tierra y el Sol, en el hemisferio norte los inviernos son más suaves, pues reciben más radiación. La configuración geométrica de la Tierra en relación al Sol cambia a lo largo del tiempo y es compleja, ya que está influenciada por la gravedad de muchos cuerpos celestes. La teoría de Milankovic afirma que son tres los parámetros orbitales que cambian, alterando de forma periódica la configuración astronómica del sistema Sol-Tierra y regulando en consecuencia el clima. La excentricidad de la órbita de la Tierra, la oblicuidad o inclinación del eje de la Tierra y la precesión de los equinoccios. La excentricidad de la órbita de la Tierra se refiere a los ciclos que definen la forma de la órbita de traslación que realiza el planeta alrededor del Sol, forma que oscila entre la circular y la elíptica. Estos ciclos hacen que la distancia entre la Tierra y el Sol no sea siempre la misma. La duración de estos ciclos es de 100.000 años, con pequeñas variaciones cada 400.000. Actualmente, la órbita es casi circular. Durante los periodos de forma circulares o de mínima excentricidad, la variación de la radiación solar es de en torno al 6%. Mientras que en los periodos de forma elíptica o de máxima excentricidad, la radiación solar que recibimos puede ascender hasta un 20-30%. El grado de inclinación del eje de la Tierra respecto al plano de la elíptica oscila entre los 21,5 grados y los 24,5 grados. Esta inclinación forma ciclos completos cada 41.000 años. Hoy en día, la inclinación es de 23,5 grados y está bajando. Durante los periodos de menor inclinación, la distribución de la radiación es más homogénea entre invierno y verano, haciéndolos más suaves. En estos periodos suelen crecer los casquetes polares, ya que los inviernos suaves son más húmedos y hay mayor acumulación de nieve y los veranos son menos cálidos, lo que impide el derretimiento del hielo. Mientras que los periodos de máxima inclinación se caracterizan por una mayor variación estacional. La precesión es la tendencia al cambio de la dirección del eje de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas. Es un movimiento de cabeceo similar al que hace una peonza y describe una circunferencia en el espacio. El ciclo de esta circunferencia tiene una duración aproximada de 26.000 años. Hay una oscilación cíclica entre periodos en los que el eje apunta a la estrella Polaris, como ocurre actualmente, y periodos en los que el eje apunta hacia la estrella Vega, que será la futura estrella polar dentro de unos 13.000 años. A su vez, la precesión determina cuándo se producen los solsticios y equinoccios que marcan las estaciones en los hemisferios. Actualmente, el solsticio de verano del hemisferio norte ocurre cuando nuestro planeta está muy lejos del Sol. Pero en un futuro, la situación será inversa. Es decir, el solsticio de verano en el hemisferio norte se producirá cuando nuestro planeta esté más cerca del Sol. Por lo tanto, el verano será mucho más severo y acusado. Estas variaciones cíclicas en la órbita de la Tierra explican en parte las fluctuaciones naturales del clima global que hemos registrado y seguimos registrando. Los modelos climáticos sirven para estimar posibles escenarios del futuro, pero para que los modelos sean un buen reflejo de la realidad, es necesario tener en cuenta tanto las fluctuaciones naturales como el impacto del hombre. Los registros climáticos actuales nos dicen que estamos viviendo cambios en el clima que no tiene precedentes. Se ha demostrado que la actividad humana, principalmente a través de emisiones de CO2, está causando estos cambios. A lo largo de la historia de la Tierra se pueden diferenciar periodos cálidos y húmedos, o greenhouse, que son los más habituales y duraderos, y periodos fríos, white house, en los que grandes masas de hielo cubrieron parte de los continentes, cambiando el clima entre extremos de máximo frío, que son los intervalos glaciales, y temperaturas más suaves y moderadas, que son los intervalos interglaciares. En la actualidad, que es el Holoceno, nos encontramos en un intervalo interglacial dentro de lo que es la gran glaciación del Cuaternario. Todos estos cambios climáticos están relacionados con la teoría de la tectónica de placas y la distribución de las masas continentales, y también con los cambios que se producen en la insolación solar, que son producidos, a su vez, por los movimientos orbitales o los ciclos de Milankovitch.